¿Tenemos algún famous tip, Marian? Sí, por supuesto, tenemos Marian famous tip. Ustedes saben que yo siempre recuerdo los famosos de estos mismos signos. Y el caso de la parejita de hoy es una pareja que ustedes no saben, que existió. Nunca sabemos. Pero sí existió. ¿Recuerdan a este muchachito que iba mucho al programa de Susana Jiménez? Que era chiquitito y decía, sí señora. ¿Cómo decía Marian? Sí señora. Ah, ya me acuerdo cuál es. Bueno, él tuvo un romance. Nelson, Nelson. Él tuvo un romance. No, no era Nelson. No, no era Nelson. Nelson es el otro. ¿Quién era? Él tuvo un romance con la cantante mexicana Thalía. ¿Está chequeado eso? Chequeadísimo, Lali. Yo lo digo siempre. Pero además del Marian tip, yo te quería traer una faceta mía que ustedes desconocen al día de hoy. A ver, ¿cuál es la? Esta es facetas Marian. Facetas Marian tip. Una cosa que ustedes no saben de mí. Pero viste que siempre uno tiene cositas que no se saben. Bueno, tiro las cartas. ¿Qué? ¿La vas a tirar ahora, Marian? Yo tiro las cartas. ¿Está chequeado este universo? Tiro el tarot. Y si me permitís le puedo tirar una cartita a ella y si querés tampoco te tiro una cartita a vos. Bueno, dale. Sí, bueno, elegí una carta. ¿Cuándo aprendiste esto, Marian? Chicos, yo sé de todo. A ver, una cartita. Evidente. Ah, y te salió, mirá, la carta del emperador. ¿Qué quiere decir esta carta? Te pregunto, en tu familia, ¿tenés un señor mayor, más o menos, un abuelo? Sí. Que se viste más o menos así con túnica azul. No, Marian, no. No. Pero no es tan literal. Pero, chicos, déjeme ser. ¿Tenés un abuelo así, más o menos, unos 80 años? Sí, la verdad que sí. Bueno, le queda poco. ¡No! ¿Qué es lo que dice la carta? ¿Qué es lo que dice la carta? ¿Qué es lo que dice la carta? ¿Qué es lo que dice la carta, chico? No lo digo yo. Bueno, tiramos mi, tiramos mi, Cris. A ver, Lali. Y a ver, Lali, bueno, pero tenés que venir a sacar acá. Pensá bien para sacar, Lali. Tenés que sacar intencionada. Pensá bien. A ver, pensá bien y vamos a ver qué le tocó. A ver. ¡Uh! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca. ¡Uh! Dios mío. Yo no entiendo cómo se la banco, viste. Te veo acá, sentada, divina, en un trono. ¿En qué tipo de trono? ¿Cuál? ¿El de quién? Con Juiza y con otro niño más. ¿Estás embarazada? ¡No! Estás embarazada. Lali González, atento a los portales. Es primicia mía. Estás embarazada. Pero no dice que está embarazada. ¡No! Usted tiene que saber leer e interpretar. Yo no me estoy hinchada. Estás embarazada, Lali. Si es varón, ponele Mariano, por favor. Y si es mujer, ponele Mariana. ¡Claro! Quiero hacer una consulta. Primero le quiero saludar a Andrea. ¿Cómo te va? Quiero saber, ¿está chequeado este tipo de tirada? Mira. Mira. No, no sé en Paraguay si te dice así. Está bien, está bien, está bien. Para mí el Google es un peligro. Gracias. Gracias, Tierra. Dale, dale, dale. ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!